Hola, hola. ¿Quieres jugar al partido de vaca? ¡Sí! Uno, dos, tres. No me tito por bien. ¿Qué te pasa? Me duele el estómago. ¿Quién te quiere? Oh, no. ¿Qué te vomitar? Es que te voy a hacer que te voy a hacer un par de cosas. Voy a hacer un par de cosas. ¿Qué te va a hacer? ¿Qué te va a hacer? Hola, Anita. Hola, Melisina. Hola, Jennifer. Hola. ¿Quién te pasa? Mi duele es Damego y la cabeza. Ella, mi duele. Tengo que caminarme. ¿Tú eres la boca? ¿Qué problema? No está serio. Quiero cuidar. Vá a la franicia para controlar la paz. Gracias por la medicina. ¡Adiós! ¡Chao! ¿Quién es? ¿Qué? ¿Ya has visto? ¿Qué? ¿Qué? ¡Vaya! ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete!